El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, se pronunció sobre el paro de labores de los transportistas y señaló que no están en condiciones de pedirse un aumento del pasaje de transporte público. Dijo estar a favor de la postura que tiene la Secretaría de Movilidad de no ajustar la tarifa hasta que se cumplan los compromisos que estaban obligados para mejorar el servicio. Habla Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan. Nosotros no lo vemos, no vemos que estas rutas tengan los méritos suficientes para incrementar la tarifa. Ahora, respaldamos firmemente el trabajo que está haciendo la Secretaría de Movilidad y creemos que deben de seguir cobrando la misma tarifa. En otro tema, Pablo Lemus Navarro aseguró que el proyecto Bosque Encantado, que se pretende construir en el área natural protegida del Nistiquil, no se realizará, por lo que están dando una batalla legal para evitar que continúen edificando. A continuación, escuchamos a Pablo Lemus, alcalde de Zapopan. Pues, digamos, a estar a favor de intereses inmobiliarios particulares, como es el caso de Spinelli. Seguiremos dando la batalla legal para evitar que Bosque Encantado se construya. Lemus Navarro dijo que no se preocupan por los juicios de amparo que interpongan la empresa Spinelli Corporation y señaló que estarán a favor de la protección de más áreas verdes. Al respecto, habla Pablo Lemus Navarro, primer edil de Zapopan. No tenemos ninguna preocupación con estos juicios de Spinelli, no vamos a ceder ante las presiones particulares y seguimos firmes en la convicción de que el Bosque del Nistiquil seguirá siendo un área natural protegida y no vamos a permitir desarrollos inmobiliarios en esta zona. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.